¡Hola, YouTube! ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están, mis brujitas preciosas, mis bellezas hermosas? Hoy ando muy pinche arreglada porque tenemos video del mes, el más importante, al menos para nosotras, las brujas con nudo de bruja. Así es, mis amores, otra vez, otra vez. Madre Luna nos va a dar la oportunidad, la bendición de activar y reactivar nuestro nudo de bruja. Si eres nueva en mi canal, bienvenida a mi corazón. Yo soy Bella Witch, especialista en nudo de bruja, bruja verde, bruja loca, pero sobre todo mujer. Mujer empoderada por ella misma. No me empodero el tiempo, no me empoderaron los putas, bueno, los putas sí, pero sobre todo yo merengues. Así que, bienvenida a mi corazón, esperemos te empoderes igual que nosotras y te conviertas en la mujer que siempre ha sido, pero que luego se nos olvida, ¿ok? Punto número uno. Necesito que termines de ver este video hasta el final, ¿ok? A lo mejor te desesperas, mana, pues ni modos, te aguantas para que aprendas bien. ¿Por qué necesito que termines este video hasta el final? Porque te apuesto, te juro, te prometo que todas tus dudas sobre el nudo de bruja están en este video. Toditas bien aclaradas. Pero luego no terminan y empiezan. ¿Y para qué ser el palo santo? ¿Y cómo hago el círculo? Y todo lo que yo aquí te recomiende, hay videos explicándolos paso a paso para que sea totalmente una guía acompañándote en este viaje hermoso, mágico y poderoso de la activación del nudo de bruja, ¿ok? Así que no te me estreses, relajadita, vete por un tecito, una chelita, un vinito, un cafecito, una agüita, lo que tú quieras, relájate porque va a estar largo. Pero voy a intentar, mi corazón, dejarte bien clarito cómo se activa el nudo de bruja, por qué hay que reactivarlo cada mes y por qué se desactiva tan rápido y por qué no tenemos que dejarlo tocar y todas y todas esas dudas que todas ustedes tienen, ¿ok? Así que comenzamos. Bienvenida a la nueva activación o reactivación del nudo de bruja, la cual será la madrugada o la noche o la hora, como tú lo quieras ver, del 2 de junio para amanecer 3. Y vamos a empezar por ese punto que es donde todas se men. ¿Cómo? Pero, mamá, si la luna llena dice que es el 3. Pues sí, es el 3. Pero el 3 de junio, ¿cuándo empieza? ¿A qué hora? Pues el 2 a las 12 de la noche, mi amor. Debes de aprender a leer el calendario lunar, mi vida. Cada mes después de la activación del nudo de bruja, les hago su calendario mensual con todas las lunas importantes. Después de nuestra madre, luna llena, empieza el ciclo nuevamente. Es menguante, luna nueva, luna creciente y vámonos para arriba, otra vez a la hermosa luna llena. Es palitos 1 en brujas, mana. ¡Palitos 1! Aprender a leer el calendario lunar es lo más importante para nosotras porque te va a dar una apertura tremenda en tus hechizos y una vitalidad como bruja porque vas a saber por qué estás así como medio tristona, por qué estás como acelerada, por qué estás con mucha energía, por qué estás con poca energía. Todo eso te ayuda con los ciclos lunares. Recuerda que el que te diga que eso de la energía y todo eso no sirve, señale a la luna cómo mueve las mareas. Imagínate lo que va a hacer por este pobre cuerpecito mundano. Pues te va a dar en todo a tu madre si no sabes usarla. Así que hay que utilizarla a nuestro favor. Ella es nuestra madre y siempre nos va a cuidar, ¿ok? Así que te voy a poner aquí exactamente cómo es el calendario lunar, qué día es y por qué lo tenemos que hacer en la noche del 2 de junio. Aquí está nuestro calendario de julio del 2023, que es cuando vamos a activar. Creo que dije junio hace ratito, ¿verdad? No sé que me apendejo, manas, pero me entienden, ¿verdad? Julio, julio. Ok, miren, acá arribita, domingo 2 de julio, para acá, luna llena, lunes 3. Entonces, todas creen que la activación es en luna llena. Entonces dicen, es el lunes. Sí, es el lunes. Pero el lunes empieza el domingo a las 12 de la noche, mis amores. Por eso se me apendejan, manas, y por eso no se activa correctamente el nudo de bruja. ¿Ven por qué hago la activación y los videos aquí en YouTube? Porque en 3 minutos no se puede dar una explicación tan larga y el por qué no se hace el 2. El 2 para amanecer es el 2. No se hace el 3. Les digo que me pendejo. El 3 para amanecer 4. Ya va menguando la luna. Ya se fue esa energía que necesitamos. Es el domingo en la noche para amanecer lunes. Esa es la luna llena que va a activar el nudo de bruja. Solamente esa luna, ¿ok? Domingo para amanecer lunes. No hay más. No hay otra. Una sola luna al mes. Es por eso que muchas brujitas no le tienen fe al nudo de bruja. O dicen, pues yo no sentí nada, güey. Como que... Ah, pues... Pues sí, pero la neta sí que tú ya soy mamá, güey. Este poderoso, pues no, ¿eh? Pues porque no lo hacen bien, güey. O sea, por eso. Ahora, otra de las dudas que tienen mis niñas es que me dicen, oye, mom, güey. Para las que son nuevas, así me dicen manta. Porque ya estoy viejita. Entonces me dicen mom, güey. Y como tengo un chingo de baby, baby, güey. O sea, babies de brujitas que apenas... No te vayas a imaginar brujitas chiquitas, manita. O sea, brujitas que apenas están empezando. O sea, es de que si tú estás empezando, eres una baby, güey. Muchos me dicen, este, mom, pero es que la luna llena se siente la energía días antes y días después. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, todas las lunas se empieza a sentir su poder y se pueden hacer, este, hechizos o se pueden hacer rituales días antes, el mero día y días después. Pero con el nudo de bruja, no. No. Y hasta muchas brujas ya adultas dicen, sí, pero la luna llena fue, este, ayer, pero todavía está su energía hoy. Actívalo. No, manas. No. No. No, manas. No mal informen. ¿Ok? Por eso es que tantos videos con, de tres minutos, pues, la, hacen que la rieguen ustedes, manitas. Por eso, por eso, es una de las cosas por las cuales yo hago las activaciones y los rituales y todo aquí en YouTube. Porque en tres minutos nos ha dado en la torre el, el, el internet. En tres minutos la gente cree que se puede hacer un, un, este, cut crease en los ojos, puede hacer dos rituales, cuatro, este, exorcismos, la comida, peinarse, este, activar el nudo de bruja, el quehacer y, este, y un tren de, de TikTok. No, manita. Todo lo bien hecho lleva su tiempo. Todo. ¿Ok? Ni nos podemos maquillar los ojos en tres minutos así, ni se puede activar el nudo de bruja en cualquier luna llena o en cualquier luna. Porque no porque haya luna llena lo vas a poder activar. ¿Ok? También eso es importante, que lo sepas. Entonces, espero les quede ya bien clarito. Recuerden que después, repito, de la activación del nudo de bruja, les hago sus calendarios para el corte de cabello, para sus rituales de desprendimiento en luna menguante, dinerito en luna creciente, nuevos proyectos luna nueva. ¿Ok? Aprendan a leer el calendario lunar, estudienlo, lo subo cada mes. Es palitos uno, repito, en las brujas. Por favor. Bueno, aclarada la fecha, 2 de julio para amanecer, 3 de julio. Comenzamos. Lo primero que vas a necesitar, obvio, mana, pues tu nudo de bruja. ¿Ok? Si eres nueva y no sabes ni qué pedo con el nudo de bruja, te recomiendo vayas, por favor, a estudiar mis videos. Sobre todo uno que dice nudos de bruja que se activarán correctamente, donde te muestro la geometría sagrada. Recuerden que el nudo de bruja debe tener unas especificaciones muy marcadas para que se active. No se activa si tiene el rombo del centro cerrado o con cuarzos, o si tiene triquetas o algún otro símbolo. ¿Ok? Si tienes dudas, por favor, mi amor preciosa, chiquitita. Vete a ver mis videos. Gracias. Nudo de bruja, ya sea físico, si no lo tienes físico porque, pues, el dinerito, esmana, no está muy bueno y, pues, no lo has conseguido. En tu país es complicado conseguirlo porque tengo muchísimas brujitas de Europa y Latinoamérica y, al parecer, pues, allá solamente en México y Estados Unidos. Bueno, no te me estreses, imprime una imagen de internet, la más sencilla, en color negro, que esté perfectamente marcada, círculo cerrado, cuatro puntos cardinales marcados, rombo abierto, que es el nido de la víbora, el ojo que todo lo ve, el ojo de bruja. Si repito, perdonen las uñas mantas, pero es que no he tenido tiempo. Repito, si el rombo está cerrado, muy chiquito o tiene piedra, no sirve, cambia el nudo de bruja. ¿Qué color debe de ser mi nudo de bruja? Color plateado. Si consigues en plata, chingón. Pero si no, acero inoxidable como el mío, mi amor. Sin problema, no hay bronca. Color plateado tiene una explicación que es poder, elegancia, abundancia y verdaderamente billullo y éxito. Eso ya lo he explicado muchas veces. Recuerda que el color dorado, aunque es fortuna, no es poder. Ahí va lo que siempre les digo, ven los comerciales de marcas súper exclusivas. Jamás verás en cosas doradas, solo que sea Versace, ¿verdad? Pero Versace es otra cosa. Pero ve las marcas muy exclusivas. Todos serán plateado porque eso es elegancia, es opulencia, es poder, poder verdadero. El dorado es querer aparentar. Aparentar, el plateado es ser lo que dice ser. Por eso es color plateado. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, pues si me lo voy a hacer, me lo voy a activar tatuado, pues que ya esté curado. Es decir, curado tu piel. No vayas a decir, curado el nudo, pues si no está enfermo, mana. Yo no sé por qué dicen, hay que curarlo. Pues no está enfermo, manta. Hay que activarlo, no curarlo. Pero bueno, ¿ok? Si te lo vas a, lo quieres activar tatuado, bueno, ya debe de estar curada tu piel. O sea, se sana. Ya no debe tener costras, ya debe de estar perfectamente. Si tú humildemente aceptas mi recomendación, no te lo tatúes. No te lo tatúes ni lo actives tatuado. Pero esa es tu decisión. Yo soy momwish, pero no soy tu mamá y esto tiene libre albedrín. ¿Ok? Así que bueno, ya quedamos. En físico puede ser anillo, dije para pulsera o dije para colgante. ¿Ok? ¿De qué lado va el nudo de bruja? Lado izquierdo. El lado izquierdo del ser humano, bruja y de las personas, es el que recibe. El lado derecho es el que da. Si tú te lo pones del lado derecho, estás dando tu protección. Y tú quieres que el nudo te proteja, que le regrese el mal a tus, no enemigos, porque esa es una palabra muy fuerte y nadie debe de tener tanto poder sobre ti como para que lo llames enemigo. Pero sí para esas personas chingaqueditos o esas personas sin qué hacer que te andan haciendo mal o que te andan deseando mal. ¿Qué se regresa en su porquería, manita? ¿Tú por qué te la vas a quedar chinga? ¿Para qué andas de culero, manito? Pórtense bien. Acuérdense que el nudo regresa todo. Así que si haces mal, también te va mal. Fíjate bien si lo quieres activar, qué tipo de ser humano eres. ¿Ok? El nudo de bruja no es para todos. No me anden jugando al don chingón o don chingona. ¿Ok? Y no me anden ahí con que puso almohaditas y que ahora sí mis enemigos se la van a pelar porque al final el que se la termina pelando es uno. Así que fíjate bien. Si eres buena persona, como siempre les he dicho, el nudo de bruja es para cuando dices ya, cabrón, ya me tienen hasta la madre de todos. Yo me he portado bien. Yo he sido una persona chida. Yo he sido una persona buena onda. Y me estoy ching, ching, ching. Órale, chingala a su madre de todos. Quiero ser poderosa. Quiero ser exitosa. Quiero ser fabulosa. Quiero salir de todas mis broncas. Actívalo. Pero si es, quiero que a todos les vaya mal. Quiero que la pinche comadre le vaya de la chingada porque me bajó al marido. Quiero que todos se empudran. No, manita, no lo actives. No lo actives porque no, 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 no. No es para ese tipo de personas. ¿Ok? Que te quede bien clarito, manita. Por favor. No me la vais a cagar. Bueno, ya que tenemos nudo de bruja en anillo, en dije o en collar o impreso en una hojita lo en micas para que no haya bronca. Que no tengo para micarlo. Así, man, imprímelo ya. Blanco y negro. Chinga tu madre. ¿Ok? El chiste es activarlo. No hay bronca. O tatuado, el cual yo no recomiendo. Proseguimos con lo que vamos a utilizar para la activación. Te repito. Todo lo que te recomiendo aquí. Hay un video explicando cómo se activa, cómo funciona, cómo se consigue, cómo se hace. Porque empezamos con lo principal. Para las nuevas. No me hagan caras de... ¿Eh? Varita mágica. Sí, yo sé que tú ves un palo, pero es una varita mágica. No me veas así. No estoy loca. Paquito, pero es varita mágica. Esta es mi varita mágica. Me preguntan que cuántas varitas pueden tener. Las que quieran. Yo tengo dos. Y las amo. ¿Verdad, chicas? Y son súper poderosas las dos. ¿Ok? Para tener tu varita mágica, debes de haberla... O ella, más bien, debe de haberte encontrado. Y esto es, pues, en el bosque. No hay más. O en la calle, a un lado de un árbol, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, aquí en mi YouTube está, te enseño a activar y consagrar tu varita mágica. Búscalo, mi amor. Búscalo, por favor. Si quieres tener una varita mágica, te va a servir mucho. Lo ocupamos muchísimo, ¿verdad, manas? Y es bien mágico. Además, una bruja sin varita mágica no es bruja. No chingues. Por Dios. Si no tienes varita mágica, puedes utilizar un sándalo. ¿Ok? Incienso de sándalo. Obviamente de los míos, porque son los mejores y los más poderosos. ¿Que no tienes todavía de los míos? Bueno, pues consigue de otros. Pero consigue de los míos. Los vendo ahí en mi Instagram. ¿Ok? Prendido, mana. Obvio, prendido. Porque me dicen, ¿prendido o apagado? Prendido, mi amor. ¿Ok? No, balas que no tienes. Todavía tienes chance. Lánzate el viernes, mañana y el sábado a conseguir tu varita mágica y la consagras. La activas y ya el domingo la utilizas. ¿Que va a estar lista? ¡Ay, qué bonito cabadito! Otra cosa que se me hicieron como pelotas todos así de, ¿y pa' qué ocupas el siete machos? A ver. El siete machos solamente se ocupa para purificar tu mesa de bruja. Para, se los he dicho mil veces. Y como me preguntaron el mes pasado, nunca vi que ocuparas el siete machos. Y yo, me va a dar algo, mana. Me va a dar algo. ¿Ya cuánto tenemos activando el nudo de bruja, niñas? Lo acepto para mis baby witch, ¿ok, mis amores? El siete machos, si no lo consigues en tu país, no te estreses, mi amorcito. Haz tu agua florida. Aquí está el video, aquí está el video de cómo hacer agua florida. Y con eso purificas tu mesita de bruja. Es para lo que se ocupa. A mí me gusta con siete machos, porque ya saben que soy una bruja bien atascada. Y me encanta purificar todo y todo, así ponerlo bien poderoso. Entonces, por eso yo limpio mi mesa de trabajo y mi mesa de bruja, y donde voy a activar mi nudo con siete machos. Para eso se ocupa. ¿Qué más? Palo santo. Obvio, obvio. Palo santo. ¿Para qué el palo santo? Porque el palo santo es el que nos va a proteger. Siempre todas las brujas debemos de traer palo santo. Se los he dicho. No tengo palo santo. Cómpramelo. Lo vendo en Instagram. Si no, en donde venden las tiendas esotéricas o donde venden las brujitas de los mercados. Solamente recuerda que, acércate, lo tiene que tener un aromita como acítrico, porque tiene un aceite que se llama limonelo, que es el original. Y no debe de prender así. Porque entonces te están dando copal, manita. No te están dando palo santo. El palo santo se tarda bastantito en prender. Y cuando prendió, prende, saca un humito negro, luego se pone blanco y luego hace... Y se apaga. Le hay que hacerle... Pues se apaga en chinga. ¿Ok? Ese es palo santo bueno. Y lo necesitamos porque con ese no cerramos el cerebro, aunque hacemos círculo cerrado. Pérate, relájate, no te estreses. No me hagas cara de... ¿Qué está diciendo esta pendeja? Pérate, pérate. Te va a gustar. Aguanta. Pero tenemos que pedir permiso a nuestros ancestros y a nuestros guardianes que nos protejan, por favor. Y cuando vamos a hacer un ritual de cuatro elementos, hay que protegernos por todos lados, manita. Me protejo, me protejo, me protejo, me protejo. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Nuestro platito de bruja. Recuerden que el platito de bruja, se los he dicho mil veces, se los repetiré siempre, mis amores, porque para eso estoy aquí, para enseñarles. Es un platito el cual ya nadie ocupa, que a ti te gustó mucho, puede ser comprado o puede ser reciclado. Agárrate de la cocina, uno que ya esté despostilladito, que ya nadie ocupe. No importa el color, que predomine el blanco, sí. Yo este fue churro, mana, que lo consiguiera así de chulo con sus triángulos. Fue churro, fue churro. Y con un rombo, qué churrada me aventé. Y ya, lo tengo desde hace años. Y de hecho, era una vajilla y ya nomás me quedan cuatro. ¿Ok? Pero este es tu plato. Aquí haces todas tus macumbas. Aquí prendes tus veladoras, tus velas. Aquí haces tu activación de nuevo de bruja. Pones tus cuarzos. No pones huevuitos ni pones ensaladita. ¿Ok? Tu platito. El cual, obviamente, ya le pasaste tu sandalito y no se lava con tus demás trastes. Está en tu alacena de bruja. Aquí en mi YouTube está alacena de bruja. Te enseño a hacerla económicamente para que siempre estés preparada y prevenida para los hechizos. Busca el video, mi amor. Te va a ayudar. ¿Qué más necesitamos? Sal de bruja. No me vayas con esa cara, ¿eh? Porque aquí la hice y en vivo. Puedes buscar, vete a mi YouTube, pero vete a en vivos. Y ahí está. Hay varios en vivos, pero está el de la sal negra. Ahí lo hice con ustedes. Paso por paso. Vieron la sal meada que se aventó en mi casa. La molida. Todo estuvo bien padre, Ulis. Nos aventamos ahora 45 minutos y nos echitamos nuestra sal de bruja. Bien poderosa. Aquí está. La voy a abrir. Ahí está mi sal de bruja. Esta es para la camita del nudo de bruja. Que no tiene sal de bruja porque eres nueva y aparte lleva bastantes ingredientes. No te me estreses. Puedes ocupar sal de grano. ¿Ok? Sal de grano. ¿Ok? Recuerda que la sal refinada no sirve para ninguna cosa para las brujas. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Ok? La sal de bruja no se ocupa. La sal de bruja es para cocinar. Y ni es porque a mí no me gusta. Pero bueno, eso ya es tu decisión. La bruja debe de ocupar sal de grano. Y para el nudo de bruja, la cama debe de ser con sal de grano. Muy bien. Ya que tienes todos sus ingredientes, Entonces, obviamente, debes de estar lista y relajada para ese día. Cosas súper importantes del nudo de bruja. El nudo de bruja no puede ser regalado. No te lo pueden regalar. El nudo de bruja tú lo tienes que haber comprado y escogido. Comprado no quiere decir que lo compres con tu dinero. Eso sí te lo puede pagar tu viejo o tu hermana o una amiga. Pero tú debiste haber escogido el nudo de bruja. Es como una brujita que me decía que le encargó un nudo de bruja a una persona que vendía plata. Pero no le dio a escoger varios modelos. Simplemente le llevó un nudo de bruja y tan, tan. Es decir, que el nudo de bruja le pertenece a la vendedora de plata, no a ella. Si ella hubiera escogido de un catálogo entre tres, cuatro modelos, dos modelos, este o este, y ella dice este, ya la escogió. Pero la que terminó escogiéndolo fue a la vendedora. Así que es por eso que no te lo pueden regalar. Repito, sí te lo pueden pagar. Ah, huevo, sí, mana. El marido, la hermana, el sugar, este, el casi algo. Claro que la mamá, el papá, el tío, claro, que lo paguen. Pero tú lo escogiste, ¿ok? Es que te llegaron con tu cajita de que, ay, tú querías tu nudo de bruja. Mira lo que te compré. Pues no me lo compraste, te lo compraste tú porque no me pertenece a mí. El nudo te escoge, no lo escoges tú, ay. Porque me ha pasado que muchas veces dicen, es que no me ha gustado ninguno. Pues todavía no estás lista, todavía no está el nudo de bruja para ti, ¿ok? Es por eso que no te lo pueden regalar, ni tú lo puedes regalar, porque entonces tú lo estás escogiendo, entonces es tú y yo. Ok, mi hija vio cuatro nudos de bruja y le encantó uno. Y yo se lo regalé de sorpresa porque yo lo pagué, pero le regalé el que ella había escogido. Ese nudo sí es de tu hija, o de tu marido, o a quien se lo vayas a regalar, ¿ok? Pero así debe de ser. Tú lo escoges entre varios y no importa quién lo pague. Eso no importa. A nosotras no importa, ya saben que lo de la monetización es lo nuestro. Ok, mi amor, otra cosa, ¿es lo mismo para hombres y mujeres porque yo me dirijo totalmente a un público femenino? Sí, exactamente lo mismo. Nada más que recuerden que yo, mi canal y todas mis redes sociales están dirigidas para ustedes, mis hermosas, mis chiquitas, mis penchachas, porque a mí lo que me llena de mucha felicidad es ayudar y empoderar a las mujeres. Porque yo soy de una idea totalmente diferente a muchas. Yo soy de la idea de que unidas podemos más y separadas solamente nos destruimos. Yo soy de la idea que una mujer no tiene, no puede, no debe, no debe de atacar a otra mujer, debe de ayudarla. Yo soy de la idea de que no juzgo, no chingo, no envidio. Soy de la idea de que ayudo, empodero y cuando puedo doy una buena mano y una mano amiga de otra mujer que de verdad te aprecia siempre será la mejor mano. Es por eso que todas mis redes sociales están dirigidas a las mujeres, porque somos un grupo grande ya, más de medio millón de brujas que hemos activado el nudo de bruja, bueno, que lo han activado junto con esta su loca, su bela witch, y nos hemos empoderado juntas y es la mejor sensación del mundo. Ver a otra mujer empoderarse y salir adelante, salir del hoyo y ser ahora una chingonería de mujer y de ser humano, que es lo más importante. No importa tu género, no importa lo que te guste, tus preferencias, lo que importa es lo que tienes aquí y aquí. Si aquí tienes podrido y aquí tienes basura, ni el nudo de bruja ni nada te va a ayudar. Así que esto es un proceso, es un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de hábitos, va de la mano con una buena activación del nudo de bruja y serás imparable, sin importar que te guste. Seas ella, él, ella, lo que quieras ser. No importa que seas Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Muy bien, dicho esto, que hace mucho que no lo decía, comenzamos con la activación. El mero día de la activación, o sea, el domingo en la noche, no podemos beber... Yo lo sé, manas, yo lo sé, que dicen, ay, chinga madre, ¿por qué siempre hay fin de semana? Pero ahora es domingo, tampoco está tan cabrón, así que si van a agarrar el pedo, agárrenlo desde hoy, para que el domingo no me estén crudas ni estén malitas, ¿ok? Por favor, no puedes beber, no puedes hacer... Ustedes le dicen el delicioso, porque tu energía debe de estar alta y hay que cuidarla, y ahí se te va mucha, manamucha, y luego la andas compartiendo con cara, caracho, hija. Pero bueno, ese ya no es mi problema, ¿verdad? Ni es mi tema. No puedes eso, no puedes estar enojada, no puedes tener gripa, no puedes estar enferma de algo, no puedes estar en capa roja abundante, capa roja abundante, repito, que siempre se me confunden. Decir que no estés en capa roja abundante es que estés con mucho sangrado. Si ya son tus últimos días o tú eres una brujita que sangras poquito, no hay problema. La capa roja en el nudo de bruja se dice que... bueno, no se dice, se recomienda no hacerla, no activarla, porque te puede venir una hemorragia, mi amor, pero eso es porque está comprobado que en luna llena nos limpiamos. Por eso tampoco lo pueden activar las embarazadas, porque se les puede adelantar el chamaco. ¡Y qué necesidad! Además estás abriendo portales, no me chingues, pobre chamaco. No, mana, no. Si estás embarazada, no. Si eres menor de edad, no. De ahí en fuera, todos. Vámonos. Arriba de 18 años, que tu capa roja no esté muy fuerte, adelante. ¿Sale? Por favor. Energía baja. Me enojé en la tarde y sigo emputada. Porque eso es lo que le vas a transmitir a tu nudo de bruja, mi vida, entiéndelo. ¿Por qué chingo tanto con que la energía arriba, 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 totota? Porque eso es lo que le vas a inyectar a tu nudo. Imagínate que estés toda... ¡Chinadera, sí los voy a matar! Pues, ¿qué va a tener el nudo de bruja? ¿Qué va a tener? Pues, emputamiento, manita. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a andar todo el bendito mes hasta la siguiente reactivación encabronada. No, mana, no necesitamos de eso. Y menos las viejas, hija, mano. Luego menos una bruja. ¡No! ¡No! ¿Ok? Entonces, meditamos. Que yo no sé meditar, mamá. Nunca he meditado. Ah, entonces tú pon música. Pon música, baila, canta. Está feliz ese día. Bueno, sé feliz toda tu vida, mi amor. Pa' que te encabronas, pa' que andas triste. Usted sea feliz toda su vida. Ay, qué bonito. Entonces, ya que estamos bien bonitas, así bien pum pum, arriba, totota. Ahora sí. Empezamos. Limpiamos nuestra mesita con nuestro, nuestro siete machos. No tengo siete machos, no tengo agua florida. Limpia la mana, no seas pinche mugrosa. Limpia tu mesa y ya. Ya. Está limpia. Yo sí le echo. La limpio. Me relajo, me relajo, me relajo, me relajo. Agarro mi platito. Le pongo su salecita negra. Poquita mana, nomás es pa' que le hagas una camita al precioso. Poquita, poquita. Y ponemos el, ay, grite, ¿verdad? Por si hablo de pinche fuerte. Ponemos nuestro nudito. Lo ponemos frente a nosotros. Recuerda algo bien importante. Siempre sentarte mirando hacia el norte. Ya les he dicho un chorro de veces porque es una costumbre de nuestras madres, brujas antiguas, vikingas, celtas, porque ellas se iban a hacer sus rituales, a esconderse al bosque y siempre se dirigían hacia el norte. Y es por eso que para nosotras es el punto cardinal de poder, el norte, ¿ok? Así que si te posicionas, te sientas hacia el norte, te dará más energía y estarás más poderosa. Todo tiene un porqué, mi vida. No estoy pinche loca. Y no son por mis huevos. Es porque tiene un porqué. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Ya que estás sentadita, obviamente, mi amor, obviamente, ya me descargaste el nudito en el agua. Dirás, obviamente, pa' ti, ve, deja. Yo es la primera vez que te veo. Ay, perdóname, mana, tienes razón. El nudo debe de estar, este, descargado. Es decir, si es físico, el de papelito no, ¿ok? Y el tatuado, pues nomás le echas agüita. Nomás. O te bañas antes también, eso está bueno, si te quieres echar una bañadita, ¿no? El físico va abajo del chorro del agua, de la llave, de la llave. Lo secas bien. Le pasas tu sándalo. Bien bonito, prendido, que huele bien sabroso, el sándalo poderoso de Bella Witch. Lo vendo en Instagram. Pásale, pásale. Y lo pasas, le pasas así, todo bonito, todo hermoso, y todo picioso, y todo, todo, ya que lo hiciste, agarras tu platito, le pasas el sándalo. Ya se los he dicho, ustedes pasan el sándalo a todo, manas. ¿Cómo tengo que estar vestida, manas? Yo ya lo hago en pijama, porque pues después de eso me voy a dormir, además termino así como... Pues entonces ya lo hago en pijama, ¿no? ¿A qué hora? En cuanto veas la luna llena. Desde ahorita, ya sálganse, asúmense. No les vaya a pasar como a mí. Yo bien chingona el mes pasado, aquí está la luna llena, aquí está el jardín, pongo mi mes en el jardín. Manas, la luna no apareció en mi jardín. Me valió dos hectáreas de fruta, mana, que me salgo a mitad de mi privada, y ahí me tienen, con mi plato. Mira, la luna estaba, pero que era gigantesca, que era la luna de fresa. No, hombre, yo ahí abajo en mis vecinos. Buenas noches, vecina, yo. Con mi plato. Pues, por si, dice, pinche vieja loca, pues ya. Me valió madre. Yo ahí me quedé, como media hora, y luego otra vez, y como la vi que se movió tan, que me vuelva a salir como otra hora. Y ahí estuve bailando, cantando, me valió madre. Pues, total, ¿qué? No me dan de traga, hermanita. Y este, y este sí me da rato poder. Así que él tiene privilegios y va primero. Antes del que dirán. Bueno, ya que localizaste tu luna llena, ahí dices, aquí, aquí, perfecto. En cuanto la veas, a esa hora, pero ya tiene que ser de noche, ¿eh? Porque ya ves que luego la madre luna anda saliendo desde las cinco de la tarde. No, de noche, ya oscuro. A esa hora ya empiezas tu ritual. Ok, ya pasaste sándalo a todo, ya todo muy bonito, ya todo perechocho. Ok, perfecto. Ya limpiamos nuestra mesita de bruja, ya estamos posicionadas al norte, relajaditas. A mí me gusta poner música celta, lleno de inciensos. No prendas velas porque ya es de noche, ni aunque sean para meditar. No, no, no. Ok, no, no velas. Incienso sí, harto incienso. Harto sándalo, harto sándalo de poder. Ya estamos relajaditas y comenzamos. Hacemos tres respiraciones. Si quieres, ¿verdad? Si no, pues das, ya. Ponemos nuestro plato frente a nosotros con la camita de sal. Nuestro nudito físico, si no tenemos físico, el impreso. Si es tatuado, lo mismo, nomás que con tu manita así como relajadita, relajadita y pensando bonito. Agarras tu varita mágica, te pones enfrente y hacemos círculo cerrado. Eso es bien importante porque hay que proteger toda tu energía, dado que están los seres de bajo astral a todo lo que da. Ah, imagínate, nudo de bruja, luna llena, inciensos, aromas como el sándalo, los siete machos, los seres de bajo astral, o sea, andan así de, uh, fiesta, fiesta, fiesta. ¿A dónde nos metemos? ¿A dónde nos metemos? Y no queremos que se metan aquí, ¿verdad? Entonces, nos protegemos. Si tú no sabes hacer todavía círculo cerrado, practica. Tienes bastantes días todavía, mi amorcito, ¿eh? Tienes cuatro días, cinco días. Practica. No importa que a la primera no te salga la luz blanca. Puede ser de cualquier color. Ve, busca el video. Así se llama. Círculo cerrado, círculo abierto, en Bella Witch, nueve minutos en el paraíso. O sea, aquí van, aquí mismo, en mi canal. Búscalo y practica. Te voy a dar un tip. Prende el cerillo, quédatele viendo. No, Bella, prende el cerillo, quédatele viendo y en ese momento cierra los ojos. Vas a ver un puntito de luz. Ahí, jálalo, jálalo ahí, jálalo, jálalo ese, ese. Y cerramos círculo. Recuerda que empezamos doce, o sea, las manecillas del reloj. Doce, tres, seis, nueve, doce. Cerramos círculo. Para cerrarlo, doce, tres, seis, nueve, doce. Recuerda que yo grabo en TikTok y me veo invertida. ¿Por qué? No lo sé. Esta es mi mano izquierda y para acá es el lado de las manecillas del reloj. Mi mano izquierda, mi mano izquierda, mi mano izquierda. ¿Ok? Bueno. Para abrirlo, doce, nueve, seis, tres, doce. ¿Ok? Ahorita lo vamos a cerrar y decimos. Y imaginamos nuestra luz. Decimos, círculo cerrado. Todo está adentro. Pero ya está todo adentro. La luz baja, hacemos cupulita y en chinga a trabajar. ¿Qué es a trabajar? Pues vamos a intencionar nuestro nudo de bruja. Ya sea físico, ya sea impreso, ya sea tatuado. Tatuado. ¿Dónde lo tengas tatuado? Tatuado. Aquí no. Aquí tatuado no. Ni acá atrás, ¿eh? Ya les he dicho mil veces. ¿Por qué? Chacra de corazón, ojo de bruja. No, no. Niña mala. Ahí, no. Y ahora sí, vamos a intencionar nuestro nudo. Déjame ponerlo para que sea más real. No le puse la sal negra porque luego la tengo que andar regresando. Pues no, no, no. Tampoco. Entonces, bueno. Ya saben, cierras tus ojitos y te haces uno con él. Le pides que te proteja, que te quite todo mal, que te cuide, que te abra los ojos, te abre el camino. Todo lo que salga de tu corazón y se pronuncie con tu boca. No le pidas cosas malas, no pongas nombres, no digas que le vaya mal a fulanita, fulanito a mí. No, mi amor, no, 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 no. No, el universo, el karma y el nudo se encargarán de eso. Tú no te llenes de odio. No llenes tu vida de cosas feas. Tú puro bonito, eres bruja buena. ¿Ok? No, tampoco son los reyes magos, se los digo cada mes, ¿eh? No le pidas novios. No chingues eso, nada. Que te haga chingona, que te haga poderosa, que te haga fabulosa, que te haga millonaria, ¿sí? Que te abra los caminos. Todo eso, sí. Y recuerda que si no tienes mal a tu alrededor, nada te irá mal. De verdad. Si no tienes brujería, odio, envidias, todos los caminos se abrirán. ¿Ok? Pide cosas buenas, que cosas buenas vendrán. No te llenes de cosas feas en tu mente ni en tu corazón. No las necesitas, mi vida. Bueno. Ya que lo intencionaste con cosas bonitas, te hicieron uno, hicieron click, hicieron match, y hicieron muu, 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 muu. Estamos listos para la segunda parte del ritual. Lo dejamos en su platito. Yo me lo tengo que poner porque ya soy adicta a él, no puedo estar sin él. Lo dejamos en el platito y abrimos círculo. ¿Ok? Igual, relajadas, tres respiraciones. Ya les enseñé la respiración de los chakras. Si quieren ocuparla, es mucho más fuerte y más poderosa. ¿Ok? Ponemos enfrente. Para mis niñitas que dicen, ¿cuál es esa mana? La respiración de los chakras. Es chakra, ombligo, chakra, corazón, chakra, garganta. Chakra, ombligo es chakra, energía, ¿ok? Chakra, energía, chakra, corazón, chakra de la comunicación. ¿Ok? Los tres más importantes. Todos son importantes, pero en este caso estamos hablando ahorita de la concentración. Tres, y abrimos círculo. Ponemos doce, nueve, seis, tres. Acuérdense, que me va a invertida. Y subimos cupulita de luz. Y es círculo abierto, ¿sale? Que no te salió la primera, que no viste la luz blanca, que la viste medio extraña. No te preocupes. Es tu primera activación y es normal que estés nerviosa. Que se te brinquen cosas, que te falten cosas, que no lo hagas todo al pie de la letra. No te estreses, mi corazón. Es muy, muy normal. A todas nos pasó la primera vez que nos apendejamos y no nos salió perfecto. Nos faltó algo. Pero no por eso quiere decir que tu nudo no se va a activar. Quiere decir que no se va a activar tan poderoso y que tal vez no sientas un gran cambio o no sientas nada en ese mes. Pero te aseguro que el siguiente mes lo harás perfecto. Y después, ¡buah! Ya lo vas a hacer, pero maravilloso. Nunca se quitan los nervios, ¿eh? Te voy a decir que yo tengo, no sé, ya no sé cuántas reactivaciones. Y toda noche de luna llena de nudo de bruja, me vuelvo a poner igual. Lloro, me emociono, soy feliz, bailo. Y también cuando he estado triste, cuando he tenido algún problema, cuando he estado enojada, cuando he estado enferma, no lo reactivo. Pero como mi nudo ya está muy poderoso por tantas reactivaciones durante años, él ya no se desactiva. Llega a bajarle su poder, sí lo llego a sentir débil, pero no se desactiva. Y eso es lo que ahorita les voy a explicar para muchas que se me estresan, que dicen, ya no me va a cuidar, ya no me va a proteger, ya se desactivó. No, no, tranquila, tranquila. Por eso es que lo reactivamos cada luna llena, cada mes, cada mes. ¿Ok? Porque debe de estarse como, no como, se va inyectando de poder cada mes. Poco a poquito, poco a poquito, ¿sale? Ahora bien, ya que hicimos, si levantamos cupulita, no salimos a nuestro jardín, que no tienes jardín, a tu patio, donde tú veas la luna. Balconcito, ventanita, la ventanita y la cocina, no tiene que ser exterior, amor. Yo hago la primera parte en interior, en mi comedor, porque la mesa en mi comedor me fascina, porque es de un material que me encanta, que es Onix. Entonces a mí se me hace súper poderoso. Y la segunda parte la hago en mi jardín, porque ahí es donde lo dejo toda la noche. Pero si tú vives en un departamentito donde no hay, súbete a la azotea, 10 minutos, 20 minutos, o como yo, mana, salta media cuadra, 15, media hora. Obviamente, con cuidado, no vayan a saltar o algo, manita, si vives en México. Ten cuidado, ¿no? Pero no es necesario, como mucha gente me dice, es que yo no tengo jardín, es que qué. No, tranquila, tranquila, donde veas la luna, que en la orilla y en el barandal de lo chiquitito de la cocina, pues ahí, mana, ahí. ¿Ok? Por favor, no se me empiecen a estresar con pequeñeces. Donde esté la luna, ahí lo vas a poner. También te posicionas hacia el norte. Que no se ve el norte. Tranquila. Donde se vea la luna, mi amor, ahí. Donde esté madre luna, ahí va tu platito. Ponemos el platito y ahora sí viene el conjuro mágico. Relájate, está al final del video. Es mi conjuro, el cual yo se los he compartido a todas ustedes durante ya para este año y medio que llevan activando conmigo el nudo de bruja. Tengo muchos más años, pero desde que empecé con el canal de YouTube y desde TikTok, que tiene ya año y medio que empezamos con la primera activación juntas, les compartí mi conjuro mágico. Es un conjuro muy hermoso, el cual lo he ocupado durante años y con todo mi amor te lo regalo, mi vida. Si tú quieres cambiarle algo, lo que quieras. Tú quieres hacer tu conjuro, quieres guiarte con el mío, que es, ah, pues me gusta el de ella, pero yo quiero decir esto. Pero adelante, mi vida, mientras salga de tu corazón las palabras, cámbialo todo si quieres, cámbialo, no pasa nada. ¿Quieres ocupar el mío al pie de la letra? Ocúpalo, mi corazón, sin bronca, ¿ok? Ahí está el conjuro mágico para activar el nudo de bruja e invocar a los cuatro elementos de la madre naturaleza y a los cuatro puntos cardinales, que es como se activa. Es un conjuro muy poderoso y ocupamos a los elementales y ocupamos la energía de nuestro cambio, pues, de estaciones. Por eso es tan fuerte y por eso se abre el portal tan impresionante y por eso, combinado con la noche, única noche de mayor poder de luna llena, hace la magia y el poder absoluto del nudo de bruja. ¡Ay, qué bonito! Ya, terminas de decir tu conjuro, recuerda que al estar invocando norte, sur, este y oeste, hay que girar norte, sur, este y oeste. Muy invertida, acuérdate. Que no giré porque me apendejé, que no... Cálmate, no pasa nada. Lo irás haciendo mejor cada mes. Pero recuerda este video y práctícalo, práctícalo. Norte, sur, este, oeste. Ahora sí, invoca los cuatro puntos cardinales de la madre naturaleza, ¿ok? Ahí ya, después ya te lo vas a saber hasta de memoria. No pasa nada. Ya, terminas de invocarlo, dejas tu platito, vas a chillar, te van a dar doler la cabeza, te puede dar ganas de vomitar, no puedes sentir nada. Tranquila, tranquila. Cada quien es diferente y cada bruja tiene una energía diferente, ¿ok? No porque yo llore en cada activación y quiera vomitar quiere decir que tiene que ser así. No, no. Hay brujitas que les duele la cabeza, a mí no me duele la cabeza. Hay brujitas que les da diarrea, a mí no me da diarrea. O sea, hay brujitas que cantan y se ponen, o sea, eufóricas. Cada quien es diferente, ¿sale? Todos los síntomas son correctos y todos los síntomas son normales. Bueno. Dicho esto, ahora sí lo he dicho mucho, ya, se acabó manta. Esto es para las que lo tienen físico e impreso, ¿ok? Esta recomendación. Ya lo dejas ahí toda la noche, pones tu alarma a las 4 de la mañana. Yo les decía antes a las 5, pero no porque se me quedan dormidas cabronas. A las 4 de la mañana y te bajas en chinga por tu nudo. Pon la alarma. 3, 4 alarmas, si eres de las que no se despiertan. Lo tienes que quitar antes de que salga el Padre Sol. 4 de la mañana. Por eso no puedes andar de peda, maná, ¿ok? 4 de la mañana. Esto es para las de lo físico e impreso. Para las que lo tienen tatuado, hacen el conjuro. Se quedan el tiempo que ustedes quieran. Sacan una sillita. Si les da la luna en su cama o en la ventana, pues a toda madre se quedan ahí que les esté dando. Ya se ponen carjetonas. Ya no pasó nada. 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Con 10 minutos que te dé bien los rayos de la luna después de que dijiste el conjuro, ya está activado. Ya está activado. Es que yo soy bien atascada. Quiero todo el poder de la noche. Por eso lo dejo hasta las 4 de la mañana. Y como a mí me gusta que sean bien chingonas y poderosas, déjenlo hasta las 4 de la mañana. ¿Sale? Y las que lo tengan tatuado, pues hay un buen ratito. Ya. Como ustedes quieren. Por eso no lo recomiendo tatuado. Bueno. Ya. ¿Ok? A las 4 de la mañana, quitamos nuestro nudito. No lo tienes que enjugar no nada. Tatatata. Te lo puedes poner un ratito. Ya. Luego te lo quitas y a dormir. Bien. En la siguiente recomendación. Al otro día, en chinga, en cuanto te despiertes, vas a hacer tu mezcla para cerrar portales. Aquí en mi YouTube está el video. Y así se llama. Bueno, te enseño a cerrar portales. Ve a verlo. Dura 3 minutos. Está bien fácil. No te vas. Necesitas agua de la llave, vinagre blanco, un atomizador y un trapito blanco. No tienes trapito blanco del color que sea, menos negro. Y ya. ¿Ok? Ve a verlo. Acuérdense. Al otro día, que se me olvidó en la mañana, como a mí hace un mes, ¿se acuerda? Que en la tarde les dije, manas, cierre portales porque se me olvidó. Bueno, y a muchos días se les había olvidado. No importa. Todo el día tienes para cerrar portales, pero debes de cerrarlos. Estamos hablando que invocamos elementales. No quieres que se te meta un pinche de honda a tu casa, ¿verdad? Un hada, un troll, o peor aún, un demonio. ¡Cierra portales! ¡Hazme caso! Se cierra portales al otro día. ¿Qué se te pasó el martes? Porque va a ser martes en esta ocasión. Lo haces el miércoles. No importa. Pero ciérralos. ¡Ciérralos! Bueno. Ya. Cerramos portales. Últimas recomendaciones. Antes de terminar con este chulado, pechocho y poderoso video de nudo de bruja. Recuerda, no puedes dormirte con el nudo de bruja porque es tu momento de descanso y también él tiene derecho a descansar. Todo el día está en chinga protegiéndote, quitándote malas vibras todo el bendito día. Es así que tienes que dejarlo descansar y tú tienes que descansar. Yo sé que muchas brujitas me dicen, es que yo me siento muy segura cuando me duermo con él. Pues sí, pero también él no manda. Quiere decir que te está gobernando él, como a mí. Pero yo no me duermo con él. ¿Sale? No, descansa. Y él también tiene que descansar. No te puedes bañar con el nudo de bruja porque el baño es una purificación para el ser humano. Olvídate si eres bruja. Olvídate si eres hombre, mujer, o él, o ella, o ella. Cuando uno se baña, se está purificando. Bueno, ¿por qué descargamos bajo el agua al nudo de bruja? Para quitarle toda la mala vibra. Porque lo estamos purificando. ¿Qué pasa cuando te cae agua? Te estás purificando, mi amor. ¿Ok? Así que no te bañas con él, no te duermes con él y no le da el sol a propósito. Es decir, cuando tú vas a la playa. No te lo puedes dejar en la playa porque él es nocturno, mi amor. Él es de la luna, no es del sol. No es un talismán solar. Es un talismán lunar. ¿Ok? Se puede desactivar. ¿Cómo se me desactiva el nudo de bruja, mom? Si no te lo pones un día. No lo tienes que traer todo el día, todos los días. Sí lo debes de traer todos los días, pero no todo el día. Con 10 minutos, una hora que lo traigas diario, diario. De lunes a lunes, mana. Eso sí. No hay bronca. Un día que se te olvida en tu casa, se desactivó. ¿Por qué? Porque él dice, no me necesita. Si se olvidó llevarse su superprotección, quiere decir que no me necesita. Es muy, muy, muy berrinchudo. Es muy celoso. ¿Ok? No lo puedes combinar con otra cosa. Si lo traes en pulsera, en su pulsera solo. Puedes traer a un lado una cruz, un San Benito, un Ojo Turco, un Buda. Pero cada uno viene en su pulsera. Respeto su lugar. Lo mismo con tu nudo de bruja. Debe de estar en su pulsera solito. Aquí igual. Si traes una cruz y un nudo de bruja, no, nomás trae el nudo de bruja y la cruz, ¿no? Sale y tú, así, nada más solito. Si te lo tocan, se desactivan. Para empezar, ¿por qué te van a estar tocando tus cosas? O sea, ¿por qué te van a tocar tus cosas personales? O sea, qué falta de respeto, ¿no? Espacio vital. ¡Chu, chu! ¿Por qué te tocan? ¿No? Pero bueno. Por eso cuando me dicen, es que mi hijo me lo toca mucho. Bueno, pues quítatelo cuando estés cargando a tu hijo. Y póntelo cuando no lo estés cargando. Y tan, tan. No te lo tienen que estar tocando. Que tiene que estar escondido, ¿no es cierto? A chinga que te da vergüenza, que sepan que eres bruja. Y que mejor aún. Que vean que tienes nudo de bruja para que no se metan contigo. Pues estos. No, no debe de estar escondido. Para nada. ¿Qué otra cosa puede hacer que lo desactive? Que me fui a solear a la albercota y me lo dejé ahí todo y ya le dio el sol. Pues ya valió madre. ¿Qué otra cosa? Que me quedé jetona y lo quité a las 7 de la mañana el día de la activación. Valía este madre, hermanita. Ya se desactivó. Te esperas para el mesquenta. ¿Qué otra cosa se lo desactiva? Pues nada más eso. Que te lo toquen otras personas. Nadie lo puede tocar. Que lo use otra persona. Que te lo pongas en un dedo que no es, no, a lo mejor si es anillo. Nada más. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si el nudo de bruja se me rompe? No es malo, mi amor. Yo sé que duele. Pero no es malo. No es malo. El nudo de bruja se rompe o se te pierde cuando él ya terminó su trabajo a tu lado. Quiere decir que te protegió de algo muy fuerte. Alguna brujería, un mal de ojo, una mala energía. Un problema. ¿Ok? Y lo único que hizo es que fue tan fuerte que prefirió el quedárselo y por eso se pierde o se rompe. Porque aquí en mi YouTube hay un video donde te doy el ritual para que le agradezcas. Porque hay que darle las gracias. Cuando se te perdió, pues ya dale las gracias con la oración. Cuando se te rompió, aquí te digo qué hacer. Porque no nada más es pues ya lo voto y ya. No puedes usar un nudo de bruja y al otro mes comprar otro y ahora ya no quiero este, quiero el otro. No. O usas uno o usas el otro. Hasta que él decidirse de tu vida, puedes cambiarlo por otro. ¿Ok? Y no cambiarlo, sino pues protegerte. ¿Te quedó claro? Porque si no, él es muy celoso. Va a decir, ah, ok, ya no te gustó. Ya no mereces que te proteja. Por eso fíjate bien si lo quieres activar. Porque es muy, te lo prometo, muy, muy poderoso si lo haces como yo te estoy enseñando. Pero también se desactiva y no podrás volver a activar ni uno nunca más. ¿Ok? Entonces estás bien consciente que vas a activarlo y vas a ser bien poderosa, bien chingona, bien cabrona. Pero con todas las consecuencias que trae activar el nudo de bruja, adelante. Porque tu vida será fabulosa. Serás otra mujer, te lo juro. Serás imparable, extraordinaria. Otro pero. Pero también debes estar consciente que tienes responsabilidades. Como todo, un gran poder tiene un montón de responsabilidades y el nudo las tiene. ¿Sale? Para las del tatuado. ¿Por qué no lo recomiendas, mom? No, pues porque mi amor, él está atrayendo todo lo malo a tu, a, 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 o sea, atrayendo todo lo malo a lo que te dan a ti. Y después ya cuando lo, cuando es demasiado, pues lo rompe, ¿no? En la piel no es porque se te vaya a meter al ADN o algo así. Pero sí, finalmente, sí estás atrayendo a tu piel y a tu sangre cosas malas. Pero es tu decisión, mi vida, repito. Yo no te lo recomiendo. Yo no recomiendo que se tatúen ni un talismán, ni una runa, nada de eso. Pero como siempre les digo, es su decisión y lo he hablado mucho en mis en vivos de TikTok y en mis en vivos de Instagram. El por qué yo no recomiendo que se tatúen talismanes ni runas. Pero eres un adulto y tú sabrás. Voy a hacerles un video sobre eso, dándoles mi opinión y el por qué en verdad no deben de hacerlo. Pero será más adelante. Ahora ya que estamos hablando del nudo de bruja. Y listo, mis amores. Lista la activación y reactivación del nudo de bruja. Y es por eso, por todo lo que te acabo de explicar, que se tiene que reactivar cada mes. Lo activas esta luna llena, pero se reactiva cada luna llena que te permita. Jamás actives o reactives un nudo de bruja con mercurio retrogrado o con eclipse. Porque su proceso, pues, será de lo contrario. ¿Ok? Entonces, solamente siempre ten al pendiente. Por eso está aquí tu manwich. Para decirte si se puede o no se puede, manta. Por eso está al pendiente. Activa la campanita para que te avisen cuando ando echando desmadre. Aquí estoy. Aquí estoy. Y acuérdate de seguirme en TikTok. Ahora en Bella Witch En Vivo. Donde estaré haciendo mis en vivos cada semana. Y en Instagram. Bruja-guich-77. Aquí te lo voy a escribir. Bruja-guich-77. Ahí también hago mis en vivos cada semana. Y por ahí todo lo de mis productos mágicos. Nada más por ahí. Nada más. ¿Sale? Bueno, mis amores. Espero te haya quedado bien clarito. Ay, cualquier cosita que se me haya pasado. Échale una revisadita a los comentarios. Porque ya tengo un montón de brujas bien chingonas y bien poderos. Y mis en vivos. En este aquelarra que ya somos más de medio millón. Que seguramente siempre me echan la mano. Y cuando me apendejo y luego no ando. Porque tengo un chingo de trabajo, manta. Esta mumwich no tiene mucho trabajo. Me echan la mano y me ayudan. Hay mucha bruja ya muy avanzada aquí. Muy empoderada. Muy, muy, muy poderosa. Muy poderosa. Que te puede ayudar si tienes alguna otra dudita. Por si no te contestas tan loca que anda bien ocupada. Mis amores. Feliz y bendecido. Este día que dice hoy. Hoy es jueves. Jueves. Feliz y bendecido. Jueves. Espero que lo veas hoy jueves. Si no, pues el día que lo estés viendo. Y muy hermosa activación y reactivación de nuevo de bruja. Relájate. Sube tu energía. Decreta bonito. Decreta en abundancia. Decreta con amor. Todo para bien. Nada para mal. Todo saldrá bien. Yo creo en ti. Confío en ti. Y sé. Sé. Que a partir de ahora serás imparable. No la vas a creer. El pinche viejo Rono. No, 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 no. que serás a partir de lunes 3 de julio después de haber activado correctamente como lo dice Bella Witch tu nudo de brujo no, 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 no no te la vas a creer bueno, vas a hacer un pinche combo entre Jenny Rivera, Bella Witch este y en pinche empoderada y mágica mis amores, ya me voy espero les haya quedado claro les haya gustado lo hagan correctamente y si no, no pasa nada en agosto tendremos dos lunas aunque entra Mercurio Retrogrado pero ya les platicaré ahorita no se me estresen ahorita háganlo bien acuérdense de cerrar portales y mis chiquitas las que lo van a hacer impreso lo pueden traer en su cartera, en su carro o pegarlo en la puerta de su casa el nudo viendo hacia adentro de su casa no tapado sino hacia adentro de su casa sale y eso es todo me retiro en un ratito este lo estaré avisando cuando esté el video por TikTok y por Instagram para que se vengan acá a YouTube y llegan a verlo practiquen todas mis Baby Witch todas las que por la primera vez que me ven bienvenidas a este aquel arre poderoso de nudo de bruja yo soy su bruja no sé si consentida pero si al menos la más desmadrosa Bella Wish especialista de nudo de bruja bruja verde bruja empoderada recuerda que alguien que no tiene magia no tiene derecho a decirte qué hacer con la tuya y menos si sabes activar nudo de bruja que mi madre Bridget me las proteja todas las llene de luz de energía les dé entendimiento y me les ponga la mente chingona para que les quede poca madre desactivación poderoso fabuloso así como ustedes oro y miel para todos mis amores y como siempre les digo adiós conjuro mágico para invocar los cuatro elementos de la madre naturaleza bajo los cuatro puntos cardinales aquí y ahora bajo los cuatro puntos cardinales invoco a las fuerzas de la naturaleza para que mi petición sea escuchada humildemente invoco su presencia a los elementos sagrados agua aire fuego y tierra les doy la bienvenida espíritus sagrados y decreto que a partir de hoy se limpie toda tristeza que existe en mí a partir de hoy tengo la fuerza necesaria y la sabiduría para librar todas mis batallas mis caminos son a limpiarse mis piedras de tropiezo a retirarse soy fuerte poderosa exitosa y la abundancia el éxito y la fortuna viven en mí hecho es hecho es hecho es gracias 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 hecho está recuerda que este conjuro lo puedes utilizar para la activación de tu nudo de bruja para cuando pones tu agua lunar o simplemente para hechizarte tú misma bajo los magníficos rayos de la luna llena baila bruja baila sé libre sé feliz sé una bruja no 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 no